Asimila la vida, piensa que mierda es positiva Aunque sean rimas creativas e incitivas Que demuestren lo que te motiva Va a mirar hacia arriba y derribar la cima Y asimila la vida, piensa que mierda es positiva Aunque sean rimas creativas e incitivas Que demuestren lo que te motiva Va a mirar hacia arriba, derribar la cima Y rompe expectativas siempre Y ten en mente que no todo es para siempre Lo que se fue no estará para lamentar el presente Es evidente lo que suelto en cada uno de mis versos Que hacen mover el cerebro para ver si tú lo sientes Pero hey, hoy en día todo es diferente Con cada verso que suelto creo que hay menos problema en mi mente Y no soy valiente, muchas veces me tropiezo Pero logré salir ileso de la vida y sus trueques Por eso sé que no seré el mejor rapero Pero yo lo hago sincero, no me importa lo que piensen Lo mío siempre será ese lindo boombañero Y no porque sea re hip hopero Pero el rap me enloquece Y pienso a veces que sería de esta locura Sin conocer la cultura y todo lo que ella te ofrece No somos lo que parece Hace moro de la basura Rap en su forma más pura para todos los presentes Entrando en sintonía, así se me va la vida Mi alma y mi pensamiento en conexión con melodías No me lo digas, eso nunca lo pensaría No me arrepiento de lo que hice con mis días Ni tampoco me interesa lo que los demás dirían Solo quiero vivir la mía entre líneas Dejar mi legado de lo que una vez decía Algunos lo llaman rimas, yo les digo poesía Gracias a ella y al hip hop, sin ellos yo no sería Le dieron paz a mi vida, serenidad yo diría Encontrando la medida, cómo expresar lo que sentía Odiando la mentira, solo verdad enra decía Una pasión que me identifica, un verso en el que me pierdo Un vida en el cual me expreso y a la vez siempre me encuentro Lo cierto es que siempre lo pienso Mi vida entera daría por esto Moriría entre mil intentos Prefiero eso antes que el olvido eterno Prefiero esto antes que sentirme muerto Necesito escribir, iluminar mis días Ya no me afecta todo lo que decían Aunque las cosas no salen como quería Estoy haciendo lo que quiero de mi vida Quisiera que lo sientas pero no entenderías Lo que siento yo al escribir melodías Amor al hip hop y a la buena energía Sin la música en mi rancho que de miseria Me diferencio de los demás y no por resaltar Si no por no ser lo que ellos de mi esperan En una persona común me suelo ocultar Pobre de aquel que solo mira de afuera Cada vez más disfruto de la espera Estoy tranquilo, sé bien que todo llega Hay que decidir la libertad o la moneda Voy a elegir lo que en verdad me llena Asimila la vida Piensa que mierda es positiva Aunque sean rimas creativas e instintivas Que demuestren lo que te motiva Para mirar hacia arriba Derribar la cima y romper expectativas Siempre si asimila la vida Piensa que mierda es positiva Aunque sean rimas creativas e instintivas Que demuestren lo que te motiva Para mirar hacia arriba y derribar la cima Romper expectativas siempre